Hola hola fanático de los videojuegos, un nuevo e impresionante trailer de Project Nornium apareció para elevar el hype de los fans de los juegos RPG de acción para móviles y PC. El juego luce tan impresionante que estoy seguro que tú y muchos más quedarán con las ansias de jugarlo después de este video. Pero si no habías escuchado de este juego con anterioridad, te estarás preguntando qué es Project Nornium, ¿verdad? Pues déjame hablarte un poco acerca de él. Project Nornium es la versión resucitada de otro proyecto cancelado que llevaba por nombre a Osora no Shippuria. El proyecto se canceló presuntamente por una lucha de poderes entre los miembros del equipo de desarrollo. El proyecto se mantuvo como cancelado por un largo tiempo hasta que hace poco un desarrollador independiente adquirió los derechos del juego para llevarlo a su etapa final de desarrollo. Esto ocasionó que el juego pasara por ligeros cambios incluido el cambio de su nombre. Ahora llamado Project Nornium, este juego pretende establecerse como un rotundo éxito en el mercado de los videojuegos de rol para dispositivos móviles y para PC. El juego mantiene toda su esencia y la idea central es la misma que la de Osora no Shippuria. Un juego que consiste en el combate en diferentes áreas usando poderosas armas blindadas, controles dinámicos fáciles de ejecutar muy similares a los de los demás action RPG del mercado. El juego también cuenta con una mecánica de interacción fluida entre el jugador y los personajes, en este caso serán en su totalidad chicas hermosas. Esta mecánica de afinidad que al parecer ha sido extraída de los mismos GAL Games cada vez es más popular y en el caso de Project Nornium permitirá explorar aún más el trasfondo de cada personaje. El juego no solo pretende tomar el mercado asiático de videojuegos, sino que también se propone llegar al mercado global para cautivar a la mayor cantidad de jugadores posible. La historia de Project Nornium nos sitúa en un futuro lejano en donde la humanidad prospera gracias a la energía infinita que proviene de la misteriosa materia llamada Rainbow Crystal. Esta sustancia, conocida también como el elixir del universo, llevó a las personas al pináculo del progreso y también llevó a la civilización a acercarse cada vez más al conocimiento infinito del cosmos. En cierto punto, los representantes de cada una de las tres grandes razas del planeta se unen para crear una nueva sociedad con la autonomía científica para desvelar los secretos que esconde la misteriosa materia Rainbow Crystal. Mientras más se profundiza la exploración, la verdad del mundo también se va desvelando poco a poco. La historia de Project Nornium suena bastante interesante a primera vista y su jugabilidad luce simplemente increíble. El juego cuenta con diversos tipos de combate en los que podrás luchar tanto en la tierra, el aire y en el espacio exterior. Los personajes cuentan con habilidades propias que los diferencian unos de otros. Lo mismo sucede con los sistemas de combos y ataques. Estos son tan variados que el jugador tendrá varias opciones para escoger al personaje que más se adapte a su estilo de juego. El estilo de juego de un RPG de acción se nota mucho y los diversos elementos que componen su gameplay harán que la experiencia jugable sea única. El apartado gráfico del juego es algo que resalta mucho, con diseños de personajes hermosos y centrado en el estilo anime para satisfacer a los fans. Los modelos en 3D cuentan con detalles de alta calidad y las animaciones de movimiento están tan bien logradas que me hace pensar que el juego tiene mucho potencial para competir con los mejores juegos de este estilo que se encuentran actualmente en el mercado. El juego explota el motor gráfico en 3D de una manera sublime y teniendo en cuenta que este también será lanzado en PC, pienso que el apartado gráfico de esta versión nos mostrará todo el potencial gráfico de este juego. Actualmente el juego no cuenta con una fecha establecida para su salida, pero se sabe que el proyecto se encuentra en sus etapas finales de desarrollo por parte de los propios desarrolladores. El juego no se conocía mucho hasta ahora, que el equipo ha decidido sorprender al mundo con este nuevo y espectacular trailer. Project Nornium promete ser un juego bastante interesante y muy bueno a simple vista, esperamos con ansia su salida para poder disfrutarlo y para conocer un poco más acerca de esta interesante historia. Si este juego llamó tu atención y te gustan los juegos de estilo anime, te recomiendo este video de aquí, que seguramente te interesará. Que tengas felices farmeos y nos veremos en el siguiente. Adiós.